la posición me ataca harto, es como que vengo muy bien como ¿en serio? ¿es por la T por ejemplo? yo creo que es por la posición o no es por ser mountain bike ¿qué te montó el player? ay Francisco me entró a trabajar ¿es serio güey? no tenía idea y la rueda delantera está súper chueca, mira está como desentrado es bueno que me la vio me lajo así jajajaja no la vio nada entonces no la vio nada entonces vamos ah 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 el calor me tiene un poquito de boca que le pasa al Panchi salud a Panchi que le pasa a la rueda, le dan para ver muestra muestra está entrenando este güey bueno dificultad extra frenado es un lindo día de panubula la bosta está fresca que buena dieta tenía buena dieta este caballo compadre Rodrigo nos enseñó que la bosta así es bonita es porque el caballo ha comido bien maquillen puros carbohidratos y minerales esenciales nada que cuestiones mezclas aquí no te enojes jajaja si, es chato porque mira, yo he dado la cacha todas estas veces así que yo no te voy a decir ni una hueá así que tú no te sentáis mal culiao vamos, con ánimo no más, que hay que hacer ando con hueyitos para comer hay un picnic encontré una confitería al lado de mi peda y compro calentada la africana la africana, ¿cómo se llama esa hueá? es que está por al lado de la torre entera no, 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 en la alameda encontré más caras hoy no está encendido antes de llegar a la alameda ah, sí pero esa hueá es como que atienda público mayorista siempre está lleno, levanta un poquito la rueda nos van a hacer una foto y vamos a salir en un meme, huey los ciclistas en el cerro jajaja ah, no, déjalo ah, no, déjalo si, están muy nuevas las pastillas no da ni un poquito habría que sacar las pastillas y empujar los pistones así en las pastillas sí, bueno, tengo el alameda el pasador ¿este? ¿y por qué no lo tenía aquí? no, no viene 2,5 o algo así ¿en serio? sí, la que tiene muy chica y la que viene después muy grande uy güey ¿por qué te gustan las pastillas? esta ya es muy grande si la intenté el otro día ¿la intento con la mía? a ver veamos si sirven life hacks del ah, no la tengo pero se cayó me cayó y 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